Los Golden Globe Awards de este año tuvieron su parte polémica, pues como se trata de un prestigioso evento que marca el rumbo de los Oscars, cualquier detalle o error se viraliza de inmediato. La protagonista de la exitosa cinta de Cuarón, Roma, fue criticada en redes por el vestido que usó para el elegante evento, a pesar de que en los Golden Globe Awards fue una de las personalidades más aclamadas por los expertos. El día de hoy, la talentosa Maribel Guardia se sumó a las filas de Yalicha, y expresó lo orgullosa que está de la baxaqueña, y resaltó que lo más valioso es el talento, y no el vestido que lleve a la gala. Maribel Compartia una imagen en Instagram donde comunico y te doy sus seguros y su pinto de vista, el cual fue celebrado por sus fans, el vestido que usó, y el itza en los. Genial que esté volando en esas esperas. Etro me cuaren revendica a la mujer de una forma magistral. Tras las burlas que surgieron en forma de memes y crueles comentarios, varias actrices manifestaron su apoyo a Yalicha en redes sociales, haciendo hincapié en que debería haber más apoyo entre compatriotas. Otra de las talentosas personalidades que apoyaron a Yalicha fue Eisa González, quien en su cuenta de Twitter manifestó que sentía coraje por la situación de discriminación, que se vibre en este tipo de eventos hacia los mexicanos, no puedo creer que siempre encuentren algo que criticarle a la gente que solo está luchando por sus sueños. Nada es suficiente. Siempre encuentran algo que minimizar. Orgullo deberían de sentir de su gente. ¡Qué coraje me cae! Con información de Tribuna y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.